No es adversario como nosotros. No estoy seguro. ¿Podríamos utilizar esto? No lo sé. ¿Podríamos utilizar esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Necesitamos reagru... Lo he arreglado por el momento... Lo he arreglado por el momento... ¡Suscríbete! 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 Eso no sé hacerlo. 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 Eso no lo reconozco. No sé hacerlo. 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 No estoy seguro. ¿Podríamos utilizar esto? ¿Podríamos utilizar esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Necesitamos encontrar un lugar mejor. ¡No son numa empresa así! Tecbote tecboteas así! Subid abor. Levad anclas. ¿Necesitáis adiestramiento? ¿No queda sitio? ¡No hay espacio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.